Iowa. Hubo muchas sorpresas este 1 de febrero de 2016 cuando se realizó la primera contienda electoral de este año. El magnate de Nueva York, Donald Trump, expresaba que su gane era seguro ya que lideraba todas las estadísticas. Sin embargo, el precandidato no solo perdió sino quedó relegado al tercer lugar en la interna republicana. Hillary Clinton logró imponerse por un estrecho margen contra el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien logró acortar distancias con la candidata favorita según todas las encuestas. El senador por Texas, Ted Cruz, un conservador octodorso, es el ganador republicano de este estado. Cruz, con un amplio apoyo de la derecha cristiana, ha derrotado al sacar un 27.65% de los apoyos y 8 delegados. La carrera a la Casa Blanca continuará el próximo 9 de enero en el estado de New Hampshire, en el oeste del país, con una elección primaria donde los candidatos deberán enfocar todas sus armas hacia ese estado. Este boletín informativo de servicio a la comunidad es traído a usted gracias al abogado Manuel Solís. Para mayor información hable al 1-888-370-7022.